El subdirector del Instituto Tecnológico de Tapachula informó que esta institución de educación superior busca romper la brecha educativa en la zona Sierra de Chiapas, abriendo espacios en la modalidad mixta a distancia. Antonio Espinosa destacó que ya se cuenta con una extensión en el municipio de Escuintla para apoyar a los jóvenes que no pueden asistir de manera presencial puedan hacerlo a distancia. El alto directivo del TEC, un 30% de mujeres estudiando ingenierías, lo que representa un buen indicador en estas áreas. La brecha educativa, esa brecha con educación a distancia en la modalidad mixta, en la cual también tenemos una extensión en Escuintla y estamos abriendo otras en las cuales vamos a participar con ese tipo de educación, apoyándola a todos aquellos que por una u otra razón no pueden tener una educación presencial, vamos a llevarles educación hasta su casa. Oiga, ¿qué carreras demandan los jóvenes de la sierra? Muchos vienen a estudiar acá, pero en estas extensiones que ustedes van a abrir. Tenemos de todos, de todas las seis carreras que ofertamos, tenemos la participación de todos los jóvenes. La carrera que más demandan aquí es ingeniería civil. Viene en ese orden, viene electromecánica, viene ingeniería de sistemas computacionales, ingeniería industrial, ingeniería de gestión empresarial y ingeniería química. Oiga, ¿quiénes estudian más, los hombres o las mujeres? ¿Ya le entran a las mujeres a las ingenierías? Sí, tenemos un 30% ahorita de nuestra matrícula que son mujeres. Eso nos da un buen indicador de la participación de la mujer ya en las cuestiones de ingeniería. También dio a conocer que de momento han aperturado precisamente tres ingenierías para esta extensión que es ingeniería civil, gestión empresarial e ingeniería industrial. Espinosa agregó que los estudiantes ahorrarán el gasto de traslado, alimentos y les permitirá realizar sus actividades cotidianas y llevar su educación superior en su lugar de origen.